Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Malhar y os traigo un nuevo vídeo En el día de hoy chicos y chicas, como habéis visto en el título, os traigo una vez más un super haul Con toda esta ropita que veis por aquí y toda es de la marca Zane Que ya he colaborado una vez más, creo, sí, con ellos Y se vienen más colaboraciones porque la ropa es una pasada Y sobre todo merece muchísimo la pena la calidad-precio Pero bueno, ahora lo veréis cuando os enseñe estas prendas y me las pruebe delante de la cámara Pero antes de nada que no se me olvide decir que tenéis un super código de descuento Que os voy a poner abajo en primera línea de la descripción Junto con todos los links de estas prendas Y dicho todo esto chicos y chicas, no me quiero enrollar mucho más Porque hay mucha ropa por probar y por hablar de ella Pero que no se me olvide que os tengo prometidos saluditos Así que saluditos para... Y ya estarían los saluditos por el día de hoy chicos y chicas Y ya sabéis que si queréis un saludito personalizado como estos que acabáis de ver Solo tenéis que hacer tres sencillos pasos Solo tenéis que seguirme en todas mis redes sociales Son poquitas, solo tengo Twitter e Instagram Seguidme aquí en Youtube, obviamente con la campanita activada Y mandarme pantallato por donde queráis Por MD de Instagram, por correo, por donde vosotros queráis De que efectivamente me seguís en todos sitios Y así podré saludaros en el siguiente vídeo a vosotros Vamos a probarnos todos juntos esta ropita Y a daros mi opinión sobre ella Así que ya si que si, vamos allá con este vídeo La primera prenda que os voy a enseñar es esto de aquí Que no se va a ver muy bien la verdad Pero es un pantalón brillante Como en un color... ¿Marón? Dorado No se ve en cámara dorado Pero tira un poco a dorado El caso es que me gustó muchísimo Porque tiene un toque como de arreglado de noche Porque es brillante Pero a la vez es como una especie de chándal Y pienso yo que puede quedar bien Tanto con unas zapatillas Como con unos tacones No se, llamarme rara Y ahora lo estaréis viendo puesto Yo este todavía no me lo he probado Así que no se como me queda Pero tengo que decir que la calidad de la prenda Está super bien Ahora mismo no está planchado Como veis Está demasiado arrugado Pero merece muchísimo la pena Veréis abajo en los links Los precios de todo Pero tengo que decir que esta tienda Tiene los precios super super baratos Así que vamos allá con el siguiente La siguiente prenda Más bien conjunto Que os voy a enseñar Es esta naranja neopreno de aquí Y bueno tengo que decir Que este conjunto me encanta Me he pedido otro conjunto Que os enseñaré en el siguiente haul Igual que este pero en rosa creo Y le había en naranja En rosa y en verde Fosforitos los tres Y me gusta muchísimo Porque ahora todo el mundo lleva La típica malla ciclista cortita negra Que todos llevamos O en gris O tonos así Pero no en tonos neones Se lo he visto a muy poca gente Y yo me he cogido Nada más y nada menos Que los tres colores que había El naranja El rosita que os lo enseñaré Y por ahí Ahora os enseño uno En verde Pero bueno antes de enseñaros eso Os tengo que enseñar Esta pasada de vestido Mirad que bonito es Y va con absolutamente todo Es de manga larga Así que para este tiempo Como que no Pero tengo pensado Hacer una nueva intro Para el canal Y a lo mejor Lo hago con esto Ya se verá Es cortito Bueno tampoco es muy cortito Ni muy largo Pero es totalmente pegado Y ahora lo estoy viendo Un poco grande No sé si me va a quedar bien En absolutamente todas las prendas He pedido la XS O la S Ahora vamos con el conjunto Que se estaba diciendo Que es este verde De neopreno De aquí Y para cambiar un poco Con el naranja Me le he pedido Pues de manga larga Pero la parte de abajo A ver si sale Aquí Es una canzona ciclista Verde Exactamente igual Los conjuntos a mi me gustan Muchísimo Porque te salvan de todo Y no solo eso Sino que te los puedes Obviamente combinar Con distintas cosas Y A ver si lo encuentro Efectivamente Para ese conjunto Me pedí Esta camiseta De aquí Que es preciosa Y como veis Es muy grande Y os preguntaréis ¿Y por qué es tan grande? Pues porque es Creo que la L Y me la he pedido así Para poder compartirla Con Aaron Porque a él también Le gustaba Entonces yo creo Que esta camiseta Con las calzonas De ciclista verde Pueden quedar Genial Y hablando de Aaron También le he cogido Ropa a él En este haul Y es que de hecho Siempre me decís Que promocione Como ropa de chico Así que hoy Os traigo también Ropa de chico Y este es El conjunto Que tengo que decir Que ¡Tachán! Este nos lo tenemos Que probar juntos Para que nos lo veáis Y son una camiseta De manga corta Arriba La diferencia Es que en el mío Lleva una cremallera En el de chica Lleva una cremallera Y en el de chico No Y abajo Son mallas De ciclista Con el mismo Entampado Que esto Ahora lo veréis Y la tela De estos Es una pasada No sé exactamente La tela que es Pero es gordita No es muy fina Y viene la misma tela Tanto para uno Como para otro Lo siguiente Que os enseño Es otro conjunto Más bien Un chándal En rosita Neón Y mirad Que pasada Lleva esta Chaqueta Arriba Muy muy cortita No sé si vais a poder No No lo podéis ver ahí Pero es súper cortita Ahora la veréis puesta Y esta sí que es verdad Que tiene como Una textura De cortaviento No sé si Me vais a entender Con eso Como Aarón ¿Cómo se dice Cuando Cuando el agua No pasa ¿Eh? Ha cortado ¿Cómo que se ha cortado? ¿Cómo que se ha cortado? Porque el agua No pasa Bueno eso Que es la típica textura Que te llueve Encima Básicamente Y no te mojas Porque resbala Y de hecho Se puede oír Ahí yo creo Y es un chándal Normal y corriente Ahora lo veréis No es calzona Es pantalón largo Voy a intentar de hecho Hacer algunas tomas Porque me lo habéis dicho En la parte de abajo Cuando me pruebo cosas Pero es que Tengo muy poquito espacio En esta habitación No os preocupéis Que pronto Nos mudaremos Y lo grabaré Todo por cierto Lo siguiente que os enseño Es esta camiseta De aquí Que ya me la habéis visto En un vídeo Y es una camiseta Preciosa Como de seda Súper suave En tonos grises Como veis Aunque parece Como azul en cámara Pero es en tonos grises Y tengo que decir Que esta Lo único que tiene Es que se transparenta Pero creo que está Hecha así Aposta Pero bueno Por si acaso Aviso Y es una camiseta Cortita De manga corta Y esta es Súper bonita Y súper elegante Me recuerda Como a Tokio Por las flores Y eso Y ahora Otra prenda De Aaron Que también Me pondré Yo Que es esta Camiseta Que se la ha pedido Bien grande Y de chico Pero bueno Es también Súper súper bonita La tela es parecida A la anterior Pero esta Obviamente no se Transparenta Es una camiseta Pero también Es muy suave Que ahora Se la veréis puesta O a él O a mí Y esta camiseta También es Muy muy bonita Y ahora voy con Este vestido De aquí Que no sé Qué estaba pensando En el momento En el que me lo pedí De hecho Lleva meses En mi casa Y todavía No me lo he puesto Se va a pasar El verano Y no me lo voy a poner Creo Porque el leopardo Ya lo he comentado Alguna vez No es que me guste Mucho Pero ahora Como que se está Empezando a llevar Y combinándolo Con colores neones Y tal A veces me gusta Pero bueno No sé Cómo me quedará No me lo he probado Depende de cómo me quede Lo usaré o no Y es un vestido Este es cortito Y la verdad Es que si una Quieres llamar la atención Con este vestido Lo vas a llamar seguro Y ahora voy con Esto de aquí Que aunque no lo parezca Es un legging No sé si llega Hasta abajo O es de estos Que llegan un poquito Más abajo De la rodilla Es como de charol Creo que se llama Brillante Lo que llevo puesto Ahora mismo abajo Es una calzona De ese mismo material Que no sé No vais a llegar A ver Ni de broma Pero bueno Os lo voy a enseñar también En los clips Y la calzona que llevo Es una pasada Esta me encanta Lo único es que me lo he pedido En la talla más pequeña La XS De hecho Y me queda un poco grande Sobre todo El cinturón ¿Vale? Así que le voy a tener que hacer Agujeros Al cinturón Y vamos con este conjuntito Que seguimos Con los colores neones Como veis Lleva esta especie De camiseta Sudadera Y lleva una calzona Cortita Esta si es Cortita Cortita Exactamente igual Y lo malo Es que la calzona También lleva Los huequitos Que se transparentan Se transparentan muchísimo Sobre todo La parte de abajo Pero bueno Eso es a gustos Lo mismo A alguien le gusta Que se transparente Y no pasa Absolutamente nada Que vamos allá Con la chaquetita Y es Una chaqueta Como veis Es medio vaquera Medio no No sé cómo explicarlo Tiene como Un degradado En tono Azul Y es también Cortita También me gusta Mucho Y ya casi casi Terminamos Y vamos con este Chándal De aquí Que no sé cómo Me va a quedar Espero que me quede bien Porque creo que es Uno de mis preferidos Si no el preferido De este haul Es un chándal Entero En amarillo Fosforito Pero está súper súper guay Y la parte de abajo Es un pantalón Y no sé qué talla es Es la talla S Porque yo supongo Que no habría XS Pero le veo un pelín Grande Así que no sé Cómo me va a quedar Pero si me queda bien Yo creo que esto Es una pasada Y más por el precio Que tiene Ahora mismo no me acuerdo Del precio de este Ni el precio de ninguno Pero yo diría Que es menos de 15 euros Y este chándal entero Con lo bonito que es Merece muchísimo la pena Por ese precio Y ahora os enseño Esta camisa Que os sonará de algo Y es que ya la he usado Para el vídeo De imitando fotos De Rosalía Tiene un millón Cien mil visitas Casi Y es una pasada Os ha encantado muchísimo Y os tenéis que suscribir Absolutamente Todos los que estéis viendo Este vídeo Porque voy a subir Muy pronto Un imitando fotos De otra persona De otra persona famosa No voy a decir quién es Esta camisa Es súper súper bonita Es también muy fresquita De tela Y como veis Abajo Es un body Si os queréis poner Esta camisa Con un pantalón Por encima O algo así Nunca se os va A salir del pantalón Porque obviamente Es un body Y por último Ultimísimo Ya terminamos Os enseño Este conjunto De aquí Que es también Del estilo De la camisa Que os acabo de enseñar Y es una pasada Pero este conjunto Es de Aron Aunque como siempre Me lo veréis también A mi puesto De hecho Seguramente Me lo veáis Más puesto A mi Que a él Como veis La parte de arriba Es como una camisa Ancha Y de mano corta Y la parte de abajo Es una calzona Que me quiere recordar Como tipo bañador Ahora se lo veréis Aron puesto Y no sé si a mi Me lo veréis puesto O no Si no me queda muy grande Me lo pondré Para que lo veáis Y pues Es una pasada Y este día Chicos y chicas El vídeo De hoy Tengo que decir Que os he traído Como mucha variedad Dentro de mi estilo Obviamente de ropa Pero os he traído Esta vez Ropa de chico Ropa de chica Os he traído Muchos colores neones Este haul En general Me ha gustado Muchísimo Y si os gustan Este tipo de vídeos O cualquier otro Tipo de vídeo Porque básicamente Yo subo de todo Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Tenéis que suscribiros A tope A mi canal Compartir este vídeo Que esta familia Cada vez va Creciendo más Y así que os he dicho Todo esto Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y si es así Darle like Os tengo por aquí En mis redes sociales En la cajita de descripción Para que vayáis A seguirme Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Hermosa Princesa Hermosa Ay, vaya Me olvida Lo que yo te amo Mane